Otra nueva agresión a un taxista en las últimas horas en Barcelona. Tras destrozarle los cristales del vehículo, el agresor no se quedó contento con eso, sino que además le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Una cámara de seguridad grabó toda la escena. No es la primera vez que ocurre un ataque de estas características. Hace solo unas semanas, dos jóvenes apuñalaron a otro taxista en Granada para robarle la recaudación. La violencia se ceba contra este sector, que además no está nada protegido, sobre todo en Cataluña, de eso se quejan. Y ambos casos que les hemos contado se están investigando ahora. Hablábamos, hay ataques en todos los lugares, pero Cataluña, concretamente, el aumento de la criminalidad en los últimos meses es brutal. No sé ni cómo sobreviven. Barcelona se ha convertido en la ciudad más peligrosa de España y una de las más peligrosas de Europa por número de homicidios, de asesinatos, de violencia. Y los taxistas lo están sufriendo. Veíamos imágenes del aeropuerto del Prat. En ese aeropuerto hay taxis pirata. Hay gente que viene, que se presenta sin tener licencia y que se enzarzan a golpes con el taxista legal, el que paga impuestos, para quitarle un cliente. Tremendo. Y hay clientes que los cogen, que no saben de qué va y que acaban cometiendo el error. Taxistas, 28, han perdido la vida en los últimos 50 años. No puede ser que sea una profesión de riesgo. No, desde luego. Y sobre todo se quejan, no están nada protegidos. Es que allí en Cataluña... Bueno, ¿sabes por qué? El problema de la ocupación, que también se suma a esto, y están... No se respaldan. María, ley de protección de datos. Hay comunidades que prohíben colocar una cámara dentro del taxi porque puede grabar al cliente sin su permiso. ¿Y quién protege al taxista? Claro, qué tontería, ¿no? Si por la calle paseamos, si esto el móvil nos tiene geolocalizados, queramos o no, bueno, pues hay normativas autonómicas que no permiten, en unas comunidades y otras, no poner una cámara a un taxista dentro de su taxi. Ya no te cuento enfocando al exterior. Prohibidísimo. Estamos con tonterías como esta que podrían evitarse y protegerían más al sector. Porque traen consecuencias graves. Yo no sé, nuestros vecinos europeos, a nivel más internacional, tú que controlas un poco más la situación. El sector del taxi en otros países, ¿cómo se gestiona? ¿Tiene mayor protección? ¿Ocurren estas cosas que están ocurriendo aquí? No, no ocurre lo que está pasando y sobre todo en lugares como Barcelona. Y de hecho, muchos amigos míos del extranjero que han visitado Barcelona, yo cuando han venido a Madrid les he dicho, bueno, esto es una ciudad bastante segura o en unos estándares dentro de lo que cabe europeos, pero Barcelona es una ciudad en la que hay un grave problema de delincuencia. Y de hecho, después te lo comentan, te dicen, no es lo que yo me esperaba, la ciudad es muy bonita, pero esto no es ni mucho menos lo que me imaginaba. Pero bueno, es también el problema que tiene, aparte de tener gente como Ada Colau, que bueno, la podemos tener en otras regiones, el problema también es el cáncer de este separatismo que hay allí, pues que lo enturbia todo y que permite que se den este tipo de situaciones. Total. Y además que los taxistas es un problema que llevan denunciando ya mucho tiempo, esto se está alargando en el tiempo. Hombre, fíjate, empezaron con problemas en la anterior crisis económica. Cada vez que hay una crisis o una inflación que aumenta, el sector del taxi se ve perjudicado. Están cogiendo el taxi para viajes más cortos, están pagando más en efectivo que con tarjeta, me dicen los taxistas, no han recibido prácticamente ninguna ayuda. Lo poco que se ha recibido ha sido de alguna comunidad autónoma y del gobierno central, solo 3.000 euros, por ejemplo, en Madrid, y la mayoría lo que han de hacer es soportar en sus carnes el confinamiento, el haber estado en casa durante meses. Lo han pasado muy mal. Lo están pasando muy mal. Ahora solo falta aumentar con este problema grave de inseguridad que les genera terror. Hay taxistas que hacen la madrugada, la noche, y que tienen miedo. El que fue apaleado de los cristales rotos, apareció el loco que lo hizo con un nunchaku. ¿Saben lo que es un nunchaku? Son esa arte marcial, es dos palos, con una cadena, una cuerda que les une, y con ellos se golpea y destrozó los cristales del taxi. Es un arma prohibida. Iba con ella por la calle a las 10 de la mañana. Desde luego que la situación en Barcelona es muy complicada. Mucho. Comentabas, Albert, en concreto el caso del Prat. Nos vamos en directo a Barcelona a esta hora, donde ha ocurrido este ataque del que les hemos hablado, porque desde las asociaciones del taxi denuncian que la mayoría de las agresiones provienen, ser y expósito, de conductores piratas y sin licencia. Buenas tardes. Pues sí, así como lo estabais contando en Plató, este es un gran problema que se está viviendo aquí en Barcelona. Los taxistas están cansados, dicen que llevan 10 años ya luchando contra esto y que no se hace nada. Nos comentaba el presidente de Elite Taxi, precisamente, que esta situación a ellos les preocupa mucho, sobre todo en el aeropuerto del Prat, donde ellos tienen un gran volumen de trabajo, pero se encuentran con una mafia, que los podríamos llamar taxistas piratas, sin licencia, sin vehículo adaptado, incluso con vehículos personales, están recogiendo a esta gente, a clientes en el aeropuerto, se hacen pasar por taxistas, los engañan, les cobran de más, nos decían, e incluso a veces hay hasta robos. Ellos cuando los ven en el aeropuerto, no sé es que se llegarán a encarar, pero sí que les dicen algo, y es cuando se arma el jaleo, porque los graban para denunciar lo que están haciendo, bueno, pues manotazos a los teléfonos, y una gran problemática que está ocurriendo en el aeropuerto del Prat y los taxistas dicen que ya están cansados de esto. Pero también se traslada a la ciudad, y es que precisamente, últimamente está habiendo agresiones a los taxistas por parte de clientes, y también por parte de estos piratas, que nos decía el mismo presidente de Elite Taxi, Oliver, que en el aeropuerto no es que les ataquen salvajemente, pero en la ciudad, si los reconocen, si los ven, incluso van armados con armas blancas. Un problema que preocupa mucho, sobre todo al sector del taxi, y vamos a ver lo que nos contaba Oliver, el presidente de Elite Taxi. Hay una mafia enquistada allí, que opera libremente, captando pasajeros, mintiéndoles, diciéndoles que son taxis, y se los llevan impunemente, cobrándoles de más, que a veces incluso se han dado casos de robos de equipajes, y cosas por el estilo. Si se te ocurre la locura de decirles, oye, tú no puedes hacer esto, aquí no puedes estar haciendo esto, tú no eres un taxista, hay pelea. Y la buscan ellos. Lo más curioso es que la provocan ellos. Hace poco, un taxista se bajó de su vuelo, que venía de vacaciones, con su familia y sus hijas, y se encontró uno de estos, le dijo algo, y bueno, se lió una tangana allí en un aeropuerto internacional, en medio de todo el mundo, y tuvo que intervenir la policía. Estos personajes están allí desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Están 24 horas al día, se hacen turnos, se organizan entre ellos, se organizan por idiomas, captan a sus pasajeros en función de sus preferencias, totalmente impunemente. Para Ena, que es la que tendría que intervenir, no hay ningún problema. Para Ena no hay nunca ningún problema. Todo es divino, todo va perfecto. Y cuando les dices lo que está pasando, ellos consideran que como no hay ningún problema, que los Mossos dicen que no hay ningún problema, pues todo queda en agua de borrajas. Pero tú sigues viendo a tus 20, 25 tíos de toda la vida captando, pero para ellos no hay ningún problema. Lo hemos denunciado a Mossos de Escuadra, a la Consellería de Interior, a Ena, a los ayuntamientos cuando el Prat tenía todavía la vigilancia de la Terminal 2, qué sé yo, ya no sabemos a dónde acudir, sinceramente. No saben a dónde acudir. Los conductores piratas y sin licencia no son los únicos enemigos de los taxistas. El sector denuncia la competencia desleal que ejercen desde las VTC. Este conflicto entre taxistas y VTC lleva años sobre la mesa. Salvaje agresión a un taxista en Barcelona. Un cliente intenta irrumpir de forma violenta en el vehículo. El conductor, sorprendido, decide salir y evitarlo. De repente, el agresor propina varios puñetazos a la víctima y esta huye. Instantes después, el cliente rompe hasta dos ventanas del taxi con su cinturón y la luna trasera con una piedra. No es la primera vez que el sector se enfrenta a una situación de estas características. Ayer mismo, en Mallorca, varios turistas golpearon brutalmente a un taxista. Hace dos semanas, un conductor fue apuñalado en Granada por dos jóvenes que querían robarle la recaudación. Y hace dos meses, también en Cataluña, otro de 43 años fue asesinado a puñaladas. Mira, palo, cabalio. Mira, cabalio. Mira, mira, me escupe, me escupe. Mira, 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 mira. Los taxistas reclaman protección. El sindicato Elite Taxi denuncia que en la provincia de Barcelona hay una serie de mafias de piratas que sin licencia tratan de robarles los clientes. Además, buscan enfrentarse a ellos para provocar una agresión que puedan grabar y utilizar en su contra. Tú vas, les dices, oye, que lo que estás haciendo, tú no eres taxi, no es que por no tener no tienes ni siquiera un taxi, no tienes ni siquiera una VTC. Vas con un vehículo, esto no lo puedes hacer, lo primero que hacen es pegarte una patada, un golpe, un puñetazo al teléfono para evitar que les graben, así ya no hay pruebas porque las cámaras del aeropuerto no graban. Entonces, a partir de ahí, si te sigues enfrentando a ellos ya pasan a pegarte directamente a ti porque si te pillan por ahí naturalmente te sacan armas blancas sin ningún problema o cosas peores como ya ha pasado. La inseguridad en toda España sigue aumentando exponencialmente y el sector del taxi que trabaja de cara al cliente es uno de los más perjudicados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!